Háblate en la calle, pero aquí no te vimos Salimos a buscar, luego nos dividimos 4-4, yo no tengo amigos Juego solo, no confío Primo, 180, buscando lo mío En el paro, pero bendecido Ojo abierto, corazón vacío Y te juro que no son reales Aunque lo veas Siempre con